Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Debería ganar fácil. Bueno, fácil, entre comillas. Hacerte el puto blue, tío. Y subirte. El 3, el 2. Es que, perdóname que te diga, tío. A ver, es que eres un pringado. Bueno. ¿Me puedo hacer esto? ¿Me puedo hacer esto? Tampoco con 300 de vidas, tío. Tampoco con 300 de vidas, tío. Con un tir, cabrón. ¿Qué coño, tío. ¿Qué coño va a hacer que no sea over streaming o lo que sea? Y el tema de las decisiones de mierda que han tomado los de Hyder durante todos los años, pues... Evidentemente han visto... Evidentemente han visto... Se han visto mermados los números. Estaba claro que iba a pasar si seguían por esa... Por esa ruta, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Una cosa... Tenemos clara de Hyder es que siempre la van a cagar. Da igual cómo. Da igual cuándo. Da igual con qué. Pero sabemos que la van a cagar. Es lo único cierto. Los humanos cuando nacemos, lo único 100% seguro que tenemos es que vamos a morir y que Hyder la va a cagar. ¿Vale? Así que... ¿Qué coño ya soy, tío? Los impuestos, hombre. Impuestos no. Puede ser un criminal. Pero que Hyder la va a cagar 100%. Eso está claro. En fin. La había hecho bien, pero como siempre la tuve de cagar. En duel. Eso es algo que también tenemos que tener claros. Vamos a quedarnos ya a pillar el Gengis. A ver si llego a la mierda esa de medio. A ver si te refieres a este último año. Sí, la verdad es que no ha sido muy inteligente. No ha sido muy inteligente lo de decir que tienen en Mike 2 ya preparado. Cuando no tienen una mierda. O sea... O sea... Ha sido una de las peores decisiones que han tomado en los últimos años 100%. Pero bueno. Se pensaban que iban a crear todo el hype. Y sí, ha habido hype. Pero cuando la gente ha visto que es un juego que no está ni cerca de estar terminado. Pues la gente se ha aburrido a los dos días porque hay cero dioses. Yo cuando es Simeon Mike 2. Tengo... Eh... No sé. 50 viewers. Para que no me jodas. Y de hecho, por ejemplo, cuando mencionaron que lo iban a abrir los servers y no sé qué, no sé cuánto en los primeros días. Yo vi que el Warchie tenía como 2.000 viewers. 1.000... Entre 1.000, 2.000 viewers. Y... Y luego bajó increíble. Y yo pensaba que yo iba a tener eso. Unos 600, 700 más o menos. Y hice hasta un puto especial. O sea, fue una excepción total. Lo mucho que la gente se la suda en Mike 2. Me lo pasé bien jugándolo. Pero en verdad... Me apetecía estar jugando más en Mike 1. Decepcionante cuanto menos, la verdad. Pero bueno, lo que hay. Poder que... Picha, para jugar así, dale F6, tío. En plan, te lo olvido, por favor. Si no ves que no quieres jugar más, loquete. Si han bajado 10k players de la primera o segunda prueba, ¿no? O algo así. No creo. Que hayas bajado tantísimo. La ulti tiene zuneado y mal. En azul, sí. La roja te hace... Te hace más daño. Bueno, a ti no. Al igual te imaginas, la tiras y te hace más daño, tío. Algo así salió en Twitter. Hombre, si ha salido en Twitter me lo creo, entonces. Nada, pero no sé. Sí que habrá bajado bastante, pero... Había mucha peña jugándolo y tal. Ten en cuenta que tienes que pagar. Yo no sé quién pagaría pasta por jugar esa mierda, pero... A mí si no me lo hubieran regalado, yo no pago pasta. Perdona que te diga. Pero yo no pago dinerillo. A ver, a lo mejor sí, porque... Para crear el content y tal, y para sacar el... El goldpack y no sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor sí me lo hubiera gastado, pero... A mí me han regalado el de 100 euros. No me hubiese gastado eso ni de coña, ¿no? Pero ni de coña. Yo he pagado. Ya. Pero bueno, es cuestión de... No, no, no es... No es una mala compra, ¿eh? Ten en cuenta que... Te lo vas a gastar tarde o temprano si lo juegas. Son 20 euros para un juego al que... Va a jugar 20... 10 años más. Pues, picha. No lo veo descabellado. Yo me habré gastado... 300... Entre 300 y 400 euros, supongo, en Smite. Comprando goldpacks para el Murphs. Gemitas para el... Para el Hércules. Para la skin de Mola, la skin de Amana, etcétera, etcétera. Pero, picha. Que son 400 euros al lado de... Prácticamente 12 años de estar jugando al juego, ¿sabes? Hombre, sigue siendo una pasta. Si me dan los 300, 400 euros ahora en mano... Te digo, muchas gracias, loquete. Pero... Hubiera salido con al menos 10, Dios es más. Y no tanto bugs en el primer release. Era otra historia. Tienes toda la razón, Gabri. Que, por ejemplo, en mi experiencia en la solo se pudieran jugar 3 picks. Que eran Chuck, Belona y Odin. Y con Belona mandaban minions al puto medio. Pues ya me dirás tú, loquete. Y es normal que tenga bugs. Es normal que haya cosas que no estén hechas. Pero, picha. Pues no hagas el release tan rápido. ¿Sabes? ¿Qué quieres decir, loquete? ¿Qué quieres decirle? ¿Qué quieres decirle? Sí. Ya me acuerdo de este puto imbécil, tío Con la poti comprada desde el minuto uno, tío Ya me acuerdo, ya Digo, este tío me suena de algo, no sé de qué Ya me acuerdo, ya Qué complicado es iniciar con tir contra un puto mago, ¿eh? Vaya coñazo, tío En fin Vamos a viarnos el Domi, ya Y si puedo hacerme las... Me lo tendría que haber hecho ya Por si acaso, pero bueno Me habré gastado 500 euros perfectamente Y me arrepiento del 80% de las compras Hombre, yo creo que... Las compras que he hecho yo, hombre Alguna hora ha sido una tontería, ¿sabes? Pero los gopacks para smurfs y tal Eso lo tenía que hacer sí o sí Y para skins, rollo la de Hércules La del bate, etcétera, etcétera Eso las tenía que hacer sí o sí por cojones Pero bueno Voy a... Voy a pillarme ya las beats Voy a ver si lo one-shoteo a este tío Yo creo que lo one-shotearé fácil Voy a poner... Voy a hacer lasICE truly Voy a realizar esta simple You could have left and information Y Day ato ¿De El cabrón no sabe ni para defender esto Imagina que me lo roba Voy a dejar eso por ahí Por si acaso ¿Qué coño haces? O sea, me has venido a defender Hostias Digo, me has venido a defender Y te crees que me vas a matar ahí Pero es que he tirado el 1 como el culo No tendría ni que haberlo tirado Bueno, a ver si... Porque he estado a la mitad A ver si el tío me gasta el blink o algo Bueno, el pavo tiene bits Así que igual es una tontería Joder, Julio Dios mío Todo mal Ay, como la dulce tío Oye, lo... ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Por qué no doy nada, tío? Me toca los huevos, tío ¿Por qué no doy nada, tío? ¿Por qué no doy nada, tío? Gracias por ver el video.